¡Hola a todos! En este nuevo vídeo de Aprendo en Casa vamos a resolver la cuestión B3 de la prueba de EBAU de junio de 2019. Aunque es de ciencias sociales, también se puede pedir en matemáticas 2, ya que hay que calcular el área de un recinto delimitado por dos funciones. Para ello, repasaremos la representación gráfica de una recta, de una parábola, la integral definida y la regla de Barrow. Comenzamos representando la recta y igual a 6 menos 2x. Para ello, representamos dos puntos de la recta, dando a x dos valores cualesquiera. La recta y igual a 6 menos 2x es la que pasa por ellos. Para representar la parábola y igual a menos x cuadrado más 2x más 3, seguimos los siguientes pasos. Primero calculamos su punto de corte con los ejes. Para el eje x igualamos a 0 y resolvemos. El punto de corte con el eje y se calcula hallando la imagen de x igual a 0. Después hallamos su vértice. Y lo representamos junto con los puntos de corte calculados. Por último, trazamos la parábola que pasa por esos puntos. Y terminamos así con la representación de ambas funciones. Una vez representadas las funciones, podemos identificar gráficamente el recinto que delimitan, tal y como nos pide el ejercicio. Para terminar de representarlo gráficamente, hay que hallar los puntos donde se cortan ambas funciones, es decir, donde ambas funciones son iguales. Resolviendo la ecuación, obtenemos las abscisas de ambos puntos. Sustituyendo en cualquiera de las dos funciones, obtenemos las ordenadas. Por tanto, los puntos que delimitan el recinto son el 1, 4 y el 3, 0. Finalmente, para calcular el área del recinto, tenemos que determinar qué integral definida planteamos. Por un lado, los límites de integración van a ser x igual a 1 y x igual a 3, según se aprecia en el gráfico. Por otro lado, tenemos que restar la parábola menos la recta, pues la primera es mayor en el intervalo de integración. Por tanto, la integral queda de la siguiente forma. Restamos las funciones. Hallamos una primitiva de menos x cuadrado más 4x menos 3, que es inmediata por ser polinómica. Aplicamos la regla de Barrow, sustituyendo los límites de integración y restando. Operamos. Y finalmente, obtenemos que el área del recinto es 4 tercios unidades cuadradas. Terminamos el ejercicio presentando su solución. Nos vemos pronto en un nuevo vídeo de Aprendo en Casa. Nos vemos pronto en un nuevo vídeo de Aprendo en Casa.